En este vídeo vamos a seguir practicando programación estructurada dentro del internal MATLAB y también vamos a empezar a practicar el uso del depurador, herramienta muy útil para detectar posibles fallos y lograr identificar posibles errores en la programación. Bueno, para ello, continuando con el ejemplo, vamos ahora a generar un nuevo archivo, un nuevo archivo en el cual vamos a mostrar un menú en la pantalla donde vamos a poder seleccionar distintos valores de B, el coeficiente de almotenamiento viscoso, y luego lo que haremos es en otro archivo, otro script, lo que haremos es llamar a ese menú, intentaremos también que el usuario meta seleccione una opción en las que marquemos el menú y cada vez que seleccionemos una opción, supuestamente cada opción vamos a ir modificando el coeficiente de almotenamiento viscoso, pues vamos a ir mostrando los ceros para ese caso particular de distinto almotenamiento viscoso. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar a generar un nuevo archivo, para ello podemos hacerlo directamente en menú New o directamente de forma rápida aquí en la ventana Editor nos aparece la opción de New script, nuevo archivo script, sin título, lógicamente. Bueno, pues vamos a empezar ahí a meter instrucciones que nos muestren en pantalla una serie de opciones. La primera instrucción va a ser meter en pantalla la opción menú y además utilizaremos un contrabarra n para, vamos a poner dos contrabarras n para hacer dos saltos de línea y retorno de carro. En la siguiente línea vamos a meter en una cadena la primera opción. La primera opción va a ser, por ejemplo, entre comillas, opción 1, dos puntos, calcular los polos del sistema mecánico para m igual a 1, dos puntos, K igual a 0,5. Dejamos estos parámetros constantes y en esta primera opción vamos a poner B, por ejemplo, B igual a 2. Cerramos comilla, punto y coma. La segunda opción va a tener el mismo contenido, muy parecido, salvo que voy a cambiar el coeficiente de amortiguamente viscoso, corto y pego, y lo que voy a poner es un nuevo coeficiente de amortiguamente viscoso, uno, le voy a llamar a la opción variable en la cual la guardamos op2 y lógicamente en la cadena cambiamos ahora por opción 2. Y hacemos lo mismo con otro copy-paste. Y ahora vamos a poner B igual a 0,5 como valor en la menú de opción. En la cadena también cambiamos opción 3 y la variable en la cual la guardamos con op3. Y ahora vamos, por ejemplo, a poner otra opción, opn, la última, supuestamente, opción, vamos a darle en este caso el número 0 y en este caso la opción va a ser salir. Bien, y ahora vamos a mostrar en pantalla estas opciones, fprintf, y ahora lo que vamos a poner es la opción op1 y vamos a añadir un salto de línea. Bien, eso lo podemos hacer de una forma muy sencilla, sabiendo que op1 es una variable de tipo matriz, bueno, vector de caracteres, pues lo que voy a hacer es meter esas dos valores dentro de un vector único y las voy a concatenar simplemente poniendo la primera componente, va a ser la cadena que hay en la variable op1 y en la segunda componente voy a poner un salto de línea, retorno al carro, salto de línea de conjunto. Bien, hacemos lo mismo con la opción 2, es decir, concatenamos y generamos un nuevo vector con la cadena guardada en op2 y un retorno al carro contra barra n. Y hacemos lo mismo con op3 y hacemos lo mismo con opn. Lo podríamos haber hecho con alguna otra función que nos permita concatenar cadenas, que seguro que las hay en la librería. Y lo mismo, ahora que me estoy dando cuenta, podríamos haber llamado a la cadena contra barra n, retorno al carro y salto de línea, podríamos haberle llamado, como aparece en muchos lenguajes de programación, le podría haber asignado también esa cadena carácter, ya que podría haber puesto aquí retorno al carro salto de línea, como le he llamado a esa variable. Bien, en la última opción la dejo con la variable crlf, retorno al carro salto de línea, equivale a lo mismo. Vamos a guardar este archivo y a este archivo le voy a llamar menú, ya que lo que contiene directamente es el menú. Y ahora vamos a añadir un nuevo archivo, estamos con nuestro editor, donde nos aparecen nuevas opciones, que luego veremos, pero en los iconos de la sección de file añadimos un nuevo script. Y en este nuevo script lo que vamos a hacer es, en primer lugar, supuestamente lo que vamos a hacer es llamar a la función que definimos en el vídeo anterior por los sistemas mecánicos, vamos a definir los valores de las variables m igual a 1, la masa la definimos como 1, unitaria, y la k igual a 0,5. Vamos a llamar ahora a la escrita que hemos creado justo anteriormente, menú, se ejecutarán todas las instrucciones, y ahora vamos, por ejemplo, a guardar una variable de selección, y vamos a hacer que esa variable de selección que va a seleccionar, valga la redundancia una de las opciones de menú, vamos a llamarle selección cadena, porque va a guardar una variable de tipo cadena, la podemos leer con la instrucción input, que nos lee el teclado, sacando antes lo que pongamos nosotros aquí entre esa cadena de texto, vamos a ponerle introduzca una opción de teclado, vamos a poner también que esa opción que introduzcamos en el teclado, con el parámetro contra barra, perdón, entre comillas ese, lo va a guardar en la variable cadena de caracteres. Estamos forzando a que esa variable sea de tipo cadena de caracteres, y ahora vamos a transformar esa variable cadena de caracteres a número, para comparar luego números. Vamos a guardar la variable sen, sel, num, supuestamente es la selección y ahora transformada a número, que la obtendremos sin más que utilizar una función que nos permita manipular y transformar una cadena de caracteres a números. str, creo que era, vamos a ver, help, str2double, transformaba una cadena de caracteres a números real, y lo que quería, lo que quiero hacer es transformarlo a un número. La función str2num nos valdrá, str2num nos devuelve un valor numérico, del parámetro que metemos en la función, que es sel, cad, que es una variable cadena de caracteres. Y ya tenemos el valor numérico transformado, a partir de la cadena de caracteres sel, cad. Una vez que tengamos hecho, pues ahora lo que hay que hacer es analizar y programar, utilizando bucles, o en este caso, sentencias condicionales, vamos a utilizar una sentencia while. Mientras, por ejemplo, que ese valor sea mayor que cero, vamos a ver cómo es la sintaxis de while, help, while, nos da la ayuda de while, y vamos aquí a la página, que nos da más información. Help, ahí no está, help, ahí. La sintaxis es while, expresión, ahí lo tenemos, ejecutar el número de instrucciones dado. Vale, pues entonces procedemos a adaptar esa sintaxis, mientras que el número que hemos seleccionado, el num, por ejemplo, sea mayor que cero, lo que vamos a hacer es ir analizando caso a cosa, por caso. Y al final, lógicamente, volveremos a mostrar el menú, y volvemos a leer una opción. Y eso va a estar ejecutándose iterativamente, mientras hayamos metido por teclado un valor numérico mayor que cero, que es lo que queremos. Pero sí, si el valor es mayor que cero, vamos a distinguir varios casos. Había instrucciones switch, aquí tenemos switch, la instrucción switch, es un if múltiple anidado, y en este caso la sintaxis es switch, case, otherwise, end. Vamos a ver el ejemplo. Aquí, switch, expresión, case, valores, otherwise, end. Bueno, pues lo adaptamos. En este caso switch, switch, mi expresión va a ser el valor numérico de la selección, sel numérico de la selección, sel numérico de la selección, y ahora, en el caso de que tengamos un 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar el valor coeficiente de amortiguamiento viscoso 2, vamos a calcular los polos, igual que decimos en el vídeo anterior, llamando a la función polos sistema mecánico, esta función, que ya creamos en el vídeo anterior, que admite parámetros m, k, b, m y k los hemos ya definido en mayúsculas, por lo tanto, m, k y b ahora lo particularizamos para 2. Y en ese caso, una vez que nos devuelve la función esos valores de polos, lo que vamos a mostrar en pantalla, fprintf, vamos a decirle que polos s1 y s2 para m igual a un tanto por ciento, dos números enteros, dos números decimales de tipo float, lo mismo para k igual a tanto por ciento, dos números enteros, dos números decimales, estamos formateando las variables, y para b lo mismo, b igual 2.2, f, tanto por ciento, 2.2, f, vamos a poner un contra barra n, un retorno a carrosalto de línea, para formatear la expresión, ya la tenemos finalizada, nos cambia el color, y las tres variables van a ser m, en ese orden, k y b. Y una vez que hemos hecho eso, hemos sacado esa expresión gráfica, textual, ahora vamos a visualizar los polos, los polos, ya está hecho también, disp polos. Bueno, pues ahora vamos a seguir con otro caso. Caso de que el valor numérico sea 2, por ejemplo, voy a copiar y pegar estas cuatro líneas, que equivalen a lo mismo. En el caso que sea 2, lo único que va a cambiar ahora es el coeficiente de viscosidad, b igual a 1, por lo demás, todo exactamente igual, y va a hacer lo mismo para el caso de que sea, de que pulsemos la opción 3, y b, vamos a definir en este caso un valor numérico 0,5. Bueno, 0,7, da igual el valor, el que nos apetezca. Y si analizamos en la función, creo que había un caso otherwise, vamos a ver la sintaxis, help switch, 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 efectivamente, otherwise. Bueno, pues en cualquier otro caso que tecleemos otherwise, vamos a pedirle epa. Ahora, los colores nos permiten ver si estamos insertando las instrucciones con la sintaxis adecuada. Pues en otro caso, vamos a decirle, si pulsamos otra opción, por ejemplo, otra superior a la 3 que no hemos puesto en menú, vamos a decirle que nos imprima en pantalla fprintf, pues opción, opción no válida. Contra barra n, y vamos a decirle que espere a pulsar una tecla con la instrucción input, y ahora pulse una tecla para continuar. Y así lo que hacemos es mostrar al usuario que ha pulsado una tecla vamos a ponerle mayúsculas no válida. Bien. Una vez que hemos finalizado la instrucción switch case, la cerramos con un end, y lógicamente dentro del while, ahora una vez que ya hemos ejecutado una iteración deberíamos volver a preguntar y mostrar el menú al usuario. Volvemos a mostrar el menú y hacemos, bueno, voy a copiar y pegar, seleccionar la cadena, es decir, estas tres líneas las volvemos a copiar y pegar. Es la lógica de programación que quiero aplicar yo ahora. y ahora vamos a estar ejecutando ese bucle while, esa sentencia while hasta que lógicamente inventamos un número cero en el cual saldremos del bucle. Bueno, vamos a ver si vamos a grabarlo y a probarlo. A ver si hay suerte y funciona la primera. Vamos a llamarle a este scriptos scriptos y vamos a ejecutarlo. Bueno, como no no es muy probable que funcione la primera voy a voy a voy a probar a ver si funciona paso a paso y voy a enseñar además como funciona el depurador. Una herramienta muy muy importante. Bien, el depurador lo que nos permite es ejecutar línea en línea a modo intérprete ya que en el fondo Malab es un intérprete. No ejecuta todo el programa de golpe sino va ejecutando e interpretando línea a línea. Y el depurador esta opción de breakpoints junto con room nos permite ir ejecutando esas líneas según me vaya interesando. Una forma rápida de colocar puntos de ruptura donde se va a parar el programa es con estas opciones que tenemos aquí. Set clear me pone un punto de ruptura en la línea actual. Bien, pues voy a seleccionar la línea y voy a poner un punto de ruptura aquí en menú. Otra forma más rápida es hacerlo directamente aquí colocándonos directamente donde estoy colocando el cursor y pinchar. Hemos colocado otro ahí otro ahí y otro ahí. Y una vez que hemos ejecutado perdón, una vez que hemos puesto los puntos reductores que nos interesen vamos a ir a la opción de run. se nos va a quedar ahí parado. Ahí vemos la flecha en la cual se nos va se nos está quedando parado. Se nos ha quedado parado. Ahora tenemos nos podemos fijar que nos permite este pin es en esa línea nos permite entrar dentro de esa función o de ese archivo es decir, en este caso dentro del menú le voy a decir que entre y vaya ejecutando línea en línea run next line and step into function o bien con F11. vamos a hacerlo y ahora lo que tendremos es nos ha parecido un error nos está diciendo el error error o paréntesis inesperado dentro de ese archivo menú. Bien, pues vamos a seguir ejecutándolo a ver si sigue dando el error no nos muestra el menú con lo cual algo está fallando. Vamos a colocar un punto de ruptura por ejemplo aquí dentro del menú vamos a colocar aquí un punto de ruptura y me dice que no puedo colocar punto de ruptura porque hay un error sintático en la línea 5 ahí está el error nos ha venido de maravilla para detectar el punto de ruptura ¿dónde está el error? el error está aquí y era el que nos estaba generando problemas a la hora de ejecutar el programa paso a paso corrijo el error ese paréntesis que estaba aquí lo he borrado salvo y ahora voy a seguir ejecutando de nuevo con F11 ahora he entrado ahí y voy ejecutando línea a línea ahora no me da el error y va sacando y va sacando línea a línea lo que le voy diciendo desde instrucciones F11 primera opción y ahora vamos al menú ahora está imprimiendo el menú bueno pues voy a ir directamente a ejecutar hasta que continúe hasta el próximo punto de ruptura y ahora se nos queda esperando a que pulsemos una opción pulsamos una opción vamos a darle opción 1 le damos al enter y se nos queda justamente ha entrado al caso 1 ya que he pulsado la opción 1 y ahora vamos a ver si ejecutamos que continúe hasta el próximo punto de ruptura y me parece que la he ejecutado bien este primer caso ha mostrado los polos efectivamente bueno pues vamos a ejecutar ahora hasta el siguiente punto de ruptura introduzco una opción pulsamos la opción 2 a ver si entra al caso 2 efectivamente entra al caso 2 vamos a decirle que continúe va todo bien la opción 3 le damos al enter parece que va todo bien bueno pues vamos a tener suerte ya que aparte de ese error sintáctico parece que todo va bien y vamos a decirle que continúe le voy a poner la opción 4 aquí en teoría creo que no he puesto punto de ruptura efectivamente no he puesto punto de ruptura me dice que opción no es válida pulso una tecla para continuar continúo perfecto pulso otra opción 8 me va a decir lo mismo bien una opción no mejora sería por ejemplo aquí que a la hora de indicar introduzco una opción por ejemplo podemos poner aquí un contra barra n lógicamente no puedo editar el archivo en el cual estoy depurando paso a paso si cambio el archivo que es lo que me está pidiendo ahora me está diciendo que salga del modo depuración y guarde bien lo voy a hacer he salido del modo depuración y he guardado bien bueno pues ahora lo que voy a hacer como ya parece que todo iba bien sigue ejecutándose voy a romper la ejecución con control c y ahora sí que he salido del modo depuración antes parece que había salido pero no había salido bueno pues ahora voy a borrar todos los puntos de ruptura y parece que todo ha ido bien borro todo y voy a ejecutar todo el programa paso a paso perdón todo el programa completo le doy aquí a la opción run o bien directamente voy aquí a ejecutar todo el script el script script 2 lo guardo pongo aquí un asterisco quiere decir que no he guardado los últimos cambios que haber podido hacer y ahora ejecuto el archivo script 2 desde la línea de comandos opción 1 opción 2 aquí me sigue apareciendo todo junto porque aquí no he hecho el cambio que he hecho ahí arriba lo guardo rompo la ejecución con control c y vuelvo a ejecutar cada vez que cada vez que cambia algo y grave debo romper la ejecución anterior que estaba realizando selecciono la opción 1 la opción 2 la opción 3 4 me va a decir que no válido 5 lo mismo 6 cualquier otra opción pero y si pulso 0 en teoría debería salirse y no sale si si sale he debido pulsar efectivamente he debido pulsar alguna tecla errónea vamos a probarlo de nuevo vamos a dar la tecla opción 1 opción 2 opción 3 la opción 0 y me sale bien pues en principio parece que te ha ido bien y ya por por acabar destacar que es muy importante utilizar la herramienta de puntos de ruptura y ejecución paso a paso que tenemos en esta parte superior de la ventana de edición ventana de edición que nos aparece en la medida que hayamos abierto y creado nuevos archivos donde vamos a a guardar todos nuestros programas o bien completos o bien en este caso nuestros programas script 2 que a su vez llaman a distintos subprogramas o incluso funciones como en nuestro caso script menu y función por los sistemas mecánicos eso es todo gracias